Bueno, muchas gracias por los aplausos, son muy amables, les dejaba los cosas de al lado, un tema que lo vengo haciendo hace un tiempo que hasta ahora todavía no habéis corrido, pero no falta mucho, ¿viste? Bueno, ¿están pasando bien, sí? ¿Cómo andas, señora? ¿Hilmoso hijo? Bueno, mirá que es el mío que está viendo escuchando, ¿viste? Este tema, que les voy a dejar ahora, si es que me acuerdo, no olvidé la letra porque hace tanto que no es una... Este tema, para los que son trangueros, viejos como yo, lo cantaba Podestá, un cantor que se murió a unos 90 años cantando. No se murió cantando, pero estaba cantando todavía. Vamos a ver si me recuerda. Patrón, cierre la puerta, no me miras asombrado, Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gaste, dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche, yo quiero salvar, para que los juguetes que todos van, Mañana al despertarse, aprieten en sus manos, en el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al pasar del bazar. Al pasar de los juguetes, cuantas veces de tu marrete ya se descartaba para ver, para ver los días y días boetas, desde atrás de la vida. Lo que nunca iba a tener. 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 Si mi vida era tan pobre Y le faltaba siempre un cobre Para comprarnos el pan Hoy que puedo Y la suerte me sonríe Yo no quiero que yo vive Que no tenga Ni un juguete para jugar Gracias